La Organización México ¿Cómo vamos? informa que, con datos del INEGI y una tasa promedio de 4.9%, Quintana Roo se ubicó como el tercer estado con mayor crecimiento del país. Destaca que, en el primer trimestre de 2019, la entidad reportó un crecimiento económico de 2% y, para el segundo trimestre del año, se generaron 18.243 empleos formales. En cuanto a la pobreza laboral, considerado el porcentaje de la población que no puede adquirir canasta alimentaria con su ingreso, este indicador cambió de 28.2% a 27.2% en Quintana Roo. Es decir, la pobreza laboral disminuyó un 1%, en tanto la informalidad pasó de 45% a 44.9% y la desigualdad laboral de 0.364 a 0.345.